Oye, señores, está muy temprano para comenzar a consumir limón, pero... Ponme un chín de sal. Pero mira, hoy, Diario Libre, y me toca a mí hoy porque ayer fue Ricardo que citó a Diario Libre, revela algo que Matías vos puso en el horizonte por primera vez, y yo que siempre vivo repitiendo lo malo, insistí en eso. Oye, la 1320 se aprobó el año pasado para reducir la comisión de la AFP. ¿Le cuento? Cuéntanos. Oiga, ya está como por 3 mil millones por encima de lo que cobraban. A ver, explícamelo de forma más sencilla. Aquí, como hubo quejas porque ganaban demasiado las AFP... El señor Danilo Medina... Exacto, propuso... Elaboró esa ley entre Gustavo Montalvo... Gustavo fue el vocero de esa ley. Sí, la elaboraron entre él y Ariel. Me han dicho que digan el nombre del economista. Ariel. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, el ministro de Economía. Oye, Juan Ariel Jiménez, que saben que yo le tengo a fe. Yo también, y hasta lo admiro. No, porque yo... Ahora lo admiro menos. Yo lo conocí siendo muchachito ahí en la oficina de Felucho, allá en zona colonial. Domingo. Eso es lo que se llama una repelúa. En Bonao le dicen repelúa. Cuando te dan una cosa para ayudarte. Oye, una etafa. Caramelito envenenado. Oiga, fue Juan Ariel Jiménez y Gustavo Montalvo. Yo estoy poniéndole nombre a esa vagabundería de la 1320. La reforma que se le hizo a la Seguridad Social. Pues para que ganaran más. ¿Cuánto llevan ahora además? Como 3 mil millones de pesos más. Comparado antes de ser reformada. Aún con crisis, ¿eh? Sí, pero la sinvergüenza de la asociación de fondos de pensiones. Porque son unos sinvergüenza. Pero es verdad que con limón la cosa. Y le puso su sal. Oye, oye, ¿cómo es? Oye, dicen, dicen, oye, qué vagabundería. Coño, pero tengo que encojonarme temprano. Espérate, bájate. Mira qué vagabundería. Oye, oye lo que dicen. Lo que hemos ganado, se han ganado 19 mil millones de pesos. Es por la gestión de inversión. ¿Tú sabes dónde invirtieron el dinero? Eso es vagabundo. ¿El Estado lo tiene? Dime qué inversión es esa. Se lo prestaron, se lo prestaron al Estado. Al Estado, ¿tú sabes para qué? El 80%. ¿Tú sabes para qué? Para que el Estado le pague interés a ellos con nuestros propios impuestos. Con los impuestos de los afiliados. Oye, los interés. Mira cómo es la vagabundería, Ricardo. Le entregan el dinero al Estado. Dica invertido. ¿Cuál es la maldita inversión? ¿Tú sabes dónde están? Sin vergüenzas. En título de deuda en Hacienda y el Banco Central. Pero en el mano del Estado. O sea, y el Estado le paga los intereses con los propios impuestos de los afiliados. Con los propios impuestos. De los afiliados de los dueños de los fondos de pensiones. Oye, qué inversión. Sin vergüenza. Descarados. Eso solamente en este país puede ocurrir. Donde no existen instituciones. Donde el Estado es una baba de borracho, como dice Ricardo Nieves. No, no. Y salieron hoy a replicar lo del informe. Diciendo que más de 39 mil millones se ganaron. Oye, sí. Oye lo que dicen esos vagabundos. Oye lo que dicen. Porque tengo que decirlo así, con insultos. ¿Por qué con insultos? Porque no se puede analizar con tranquilidad. Porque esto no puede ser manejado con la inteligencia. Tiene que ser manejado con la emoción y con el insulto. Que los, oye Ricardo. Que los afiliados. Por cada peso que ellos se ganaron. Los afiliados se ganaron 10 veces. Pero ¿de qué se lo ganaron los afiliados? Si a los mismos afiliados que le quitan el dinero para pagarle los intereses. O sea, o sea, ¿qué demonios ganamos nosotros los afiliados? Si ellos se lo prestan al Estado. Y el Estado es lo que paga el interés con nuestros propios recursos. Te digo la verdad. La gente no entiende eso. O sea, si la gente entendiera. Mira, hubiera un lío de una vez. La gente no entiende que consumimos cuartos, le prestan al gobierno de deudas que contrae, de los intereses que genera el mismo dinero de los trabajadores. Justamente ayer, en la entrevista que teníamos a María Teresa y Javier, el joven, fue una de las cosas que hablamos. Que todavía hay un segmento de la población que esto no lo entiende, ni entiende cómo le afecta, ni entiende cómo se le afecta. Mira cómo es. Se lo voy a explicar. Francis, yo cojo tu cuarto. Esa, lo mío. Lo tuyo, de tu cartera. Tú tienes mil pesos y yo cojo esos cuartos de tu cartera y te lo presto a ti para que tú pagues intereses. A ti. Por tu propio cuarto. Que te lo pagues a ti. Para que tú me pagues intereses a mí. Y entonces, esos intereses, yo cojo un 10%. Un chin, un chin. Y te devuelvo lo que tú me pagas de intereses. Y encima yo tengo que agradecer que tú me estás pagando. Oye, es una vagabundería. Es una vagabundería. Mira, lo que ocurre con la AFP aquí. Es una vagabundería que nada más ocurre en este país. Donde, gobernado por políticos sin vergüenzas. Por gente que no tiene vergüenza. Por gente que ha perdido el pudor. Pero los empresarios que tienen esos cuartos, no tienen el más mínimo nivel de respeto por sí mismos. Ahora, para hacer eso con impunidad hay que tener al pueblo con una educación de un sexto curso. Porque si la gente, miren, si la gente supiera lo que está haciendo la AFP, saliera a la calle histérico con palo, con piedra, con pedazo de hierro, con lo que encontrara. No, por eso yo ayer me reía cuando leí en el periódico que las AFP le han solicitado a la Junta Central Electoral que exoneren el costo de la documentación que se requiere, sobre todo cuando tú eres heredero, para poder accesar a los fondos. Y que la Junta Central no ha respondido a pesar de la propuesta y yo. Pero es que el problema no está en que si está exonerado o no del pago de la documentación de la Junta Central. El problema está que aún te den tu jodida documentación. El camino lleno de piedra que tú tienes que pasar para que te den tu cuadro. Porque es que es lo que pasa, mi querida Francia, es que para yo darte lo tuyo no debo tener, no debo reclamar requisitos. Eso es manipulación igual que una comunicadora supuestamente paradigma de este país. Que pone un tuit. Las AFP han devuelto 450 millones de pesos de los herederos. Oye, una comunicadora muy famosa que hay aquí, lo pone en tuit. ¿Tú sabes por qué? Para hacerle propaganda a la AFP. Ahora bien, ahora bien, la AFP sabe que se están robando dos mil y pico de millones de pesos de herederos. Y tienen que hacer alguna cosa para tirarle la responsabilidad a otro. Porque para yo devolverte tu cuarto, yo no tengo que reclamarte nada. Porque son tuyos. Oye, son tuyos. Mira, los ladrones de la AFP Reserva. No tienen que reclamarme nada para devolverme un millón y medio que tienen mío. Lo que pasa es que son ladrones. Y los que manejan la AFP Reserva son ladrones. Lo digo con responsabilidad. Porque me robaron un millón y medio de pesos. Ellos tienen que reclamarme nada para devolverme mi cuarto. Son míos. Son ladrones. No, yo tengo que quedarme con eso. Hasta que aquí logremos imponer un Estado de Derecho. Para... Rumbo de la...